En primer lugar debes descargar el programa desde el enlace que se te ha proporcionado. En este caso lo he descargado y lo tengo en el escritorio. Ten en cuenta que es un archivo comprimido en RAM y debes descomprimir. En mi caso lo voy a descomprimir en el escritorio, pulsando sobre el archivo, botón derecho y le indico Extraer. Una vez que lo hemos descomprimido, abriremos la carpeta y vamos al archivo Setup y debemos ejecutarlo como administrador. Para ello sobre el archivo pulsamos botón derecho y a continuación pulsamos Ejecutir como administrador. Se abrirá una ventana emergente y varios pasos que iremos clicando a Next, opción Sí a todo lo que se nos pregunte y dejando los valores por defecto tal y como voy realizando en esta demostración. Finalmente pulsamos Install. La instalación puede tardar 30 minutos o más, depende de las características del ordenador, de modo que debes tener paciencia. Cuando termine debes desmarcar la casilla de abrir el programa, pues si la dejas marcada se abrirá y aún no está activado y por tanto no funcionará. En caso que te despistes, se quede marcado y se ejecute, lo cierras. Para activar el programa debemos copiar un archivo en la carpeta que se acaba de instalar. Para ello volveremos a la carpeta que hemos descomprimido y entramos en la carpeta Solid Quartz. En esta carpeta encontramos un archivo de extensión JS0 Group, es un archivo de extensión DLL. Lo copiamos y lo llevaremos a una carpeta específica del programa CATIA que acabamos de instalar en nuestro disco duro. El sistema CATIA estará en la carpeta Program File si tiene un sistema operativo de 64 bits o bien se habrá instalado en la carpeta Archivos de Programa si tu ordenador es de 32 bits. En mi caso se guarda en Program File x86. Clicamos en la carpeta The Sound System. A continuación abrimos B20 y dentro de ella abrimos Intel-A. Seguidamente abrimos Codex, luego la carpeta Bing. Aquí es donde pegaremos el archivo JS0 Group de extensión DLL. Que ya existe el archivo le diremos que lo reemplace para que el nuevo archivo actualice el programa. Nos indicará que necesita permisos de usuario administrador y le pulsamos continuar. Una vez que hemos copiado podemos cerrar todas las ventanas y procederemos a ejecutar el programa CATIA. Al ejecutar CATIA puede tardar un ratito hasta que se carga todo y dependerá del ordenador. De todas formas la primera vez que se ejecuta tarda un poco más de lo normal. Debes tener paciencia porque el programa es muy pesado y tarda en arrancar. Pero una vez ejecutado por completo manejarlo para dibujar va con fluidez. ¡Gracias por ver el video!